¡SALTA, SALTA, UN, DOS, TRES! ¡SALTA, SALTA, UN, DOS, TRES, GO! ¡SALTA, SALTA, CON ANDRES! ¡MUEVE LOS PIES, CUENTA, UN, DOS, TRES! ¡BRINCA, BRINCA, QUE ESO NO DUELE! ¡VAMOS AFUERA, APAGA LA TELE! ¡SALTA, SALTA, OTRA VEZ! ¡CUENTA CONMIGO, SALTAMOS DESPUÉS! ¡MUEVE LOS PIES! ¡MUEVE LOS PIES, UN, DOS, TRES! ¡SALTA, SALTA, UN, DOS, TRES! ¡SALTA, SALTA, UN, DOS, TRES! ¡BRINCA, BRINCA, QUE ESO NO DUELE! ¡MÁS ARRIBA, MÁS ARRIBA!